Miles de personas se han vuelto a echar hoy a las calles de Barcelona para protestar por el operativo judicial que ayer desmontó el dispositivo para la consulta ilegal del 1 de octubre. Ayer, agitados por los partidos independentistas, cercaron a la Guardia Civil, destrozaron coches de la Benemérita y dificultaron el trabajo del Instituto Armado. La pasividad de los Mossos de Escuadra ha puesto en duda su papel. A pesar de eso, el ministro de Interior ya escarta sustituirles. Lo que deberá mejorarse es la coordinación y espero que a lo largo de los próximos días se pueda conseguir mejorar esa coordinación y que cada uno se ocupe de aquellas funciones y misiones que le encargue la autoridad judicial. Las valoraciones al conflicto generado en Cataluña por los partidos independentistas tienen agitado el avispero político. El ministro de Economía, Luis de Guindos, dice que todo esto no va a pasar factura económica a nuestro país. Creo que el mensaje que se está pasando de cumplimiento de la legalidad es importante. El gobierno va a estar ahí y también, simultáneamente, que si esa legalidad, como dijo anoche el presidente, se vuelve a respetar, el gobierno tiene la mano tendida siempre. Las miradas en el Congreso de los Diputados hoy han estado puestas en el grupo de diputados de Esquerra Republicana. Una parlamentaria ha exigido en tribuna del Pleno poder votar el 1 de octubre. Instamos a toda la ciudadanía de Cataluña a que el día 1 de octubre vaya a votar. Que vaya a votar que sí o que no, o que no vote, según crea que debe ser el futuro de Cataluña. Un segundo, señora Capella, un segundo. Le recuerdo el cumplimiento del artículo 102.1. Muchas gracias, puede continuar. Entre las reacciones políticas generadas durante el día, destaca la de Lentacari y Ñigo Urcullu. Un conflicto político con alto arraigo social requiere una solución política negociada. Ni la imposición, ni la vía judicial y mucho menos la vía penal son la solución. Tenemos un gobierno parasitado por corruptos enormemente irresponsable que está poniendo en cuestión las bases de nuestra democracia. Luego al señor Puigdemont que pare esta locura, es decir, no podemos seguir con gente amenazada, con coacciones, con delitos, con policías entrando en las instituciones porque se cometen delitos. Se va a cargar la autonomía de Cataluña. Estamos aquí presentes, reclamamos la libertad de los detenidos y enviamos un mensaje de solidaridad. Y vergüenza de que ustedes nos representen. Señor Puigdemont y señor Junqueras y también sus socios de la CUP, dejen de una vez por todas de fracturar, dividir y violentar a la sociedad catalana. Anoche en una declaración institucional del presidente del gobierno estaba la Generalitat a regresar a la legalidad, la justicia y el orden constitucional. Reclamo que cesen en sus actuaciones ilegales, que abandonen sus propósitos. Saben que este referéndum ya no se puede celebrar. Nunca fue legal ni legítimo. Ahora no es más que una quimera imposible. El gobierno de Puigdemont y los partidos que le sustentan no están dispuestos a renunciar a la cita ilegal con las urnas del 1 de octubre. ¡Cisa Brasil! ¡Cisa Brasil! ¡Cisa Brasil! ¡Cisa Brasil! ¡Cisa Brasil! ¡Cisa Brasil!